...Rafael Rubio, director del Grupo de Estudios de Innovación y Democracia y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Rafael Rubio. Pues, muchas gracias Moisés y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, pues primero por la invitación a los organizadores, a la OEA y al Parlamento de Ecuador y gracias también a ustedes por su paciencia, porque después de más de tres horas y media escuchando las distintas acciones que han llevado a cabo los parlamentos, quedarse a la presentación del libro tiene mucho mérito. Además, voy a ser especialmente breve porque estoy en España y yo no, por decirlo a lo mejor, no tengo prisa, pero entiendo que en cada uno de sus países soy lo último que quedo entre el almuerzo y ustedes, así que intentaré quitarme de medio cuanto antes. Podríamos decir que este libro es fruto de la pandemia, pero no es verdad. Pero sin ser verdad, creo que resulta muy adecuado y que hemos tenido, entre comillas, la suerte de tener el libro preparado precisamente en este momento, porque sin necesidad de ser optimista o de pecar o de forzar el optimismo, creo que la pandemia, con todo lo que está suponiendo de dolor y de sufrimiento para todos nuestros países, es una oportunidad única para el parlamentarismo y es una oportunidad única por tres razones que voy a tratar de desarrollar en mi exposición de una manera rápida. Por dar el titular, y así se pueden ir marchando si quieren, si tienen que ir a almorzar, yo creo que el Parlamento puede convertirse en la vacuna perfecta para la crisis política. Si todos los países han empezado a desarrollar mecanismos de investigación tratando de lograr una vacuna para resolver la crisis sanitaria y volver de una forma más o menos rápida a la normalidad, sin adjetivos, creo que el Parlamento se encuentra en una ocasión única para convertirse precisamente en esa vacuna, en esa vacuna para la crisis política o para la crisis democrática, que de manera natural, de manera necesaria, y ya lo estamos empezando a experimentar en algunos países es consecutiva a la crisis del COVID. Porque, como decía Moisés y han dicho muchos de ustedes en sus intervenciones, el COVID impacta la vida social, económica y también las instituciones han sufrido su impacto. Hoy hemos visto como los distintos parlamentos han tenido que equilibrar la necesidad de mantener sus funciones, su función legislativa, su función de control, la de desarrollar unas nuevas funciones, por decirlo de alguna manera, vinculadas a una rendición de cuentas más efectivas sobre la labor del Ejecutivo en una situación extraordinaria o para la que han contado con poderes extraordinarios, pero a la vez lo han tenido que hacer, sin poner en riesgo la salud de sus miembros y de su personal. Y esto creo que también ha pesado mucho en las decisiones adoptadas, sin transmitir ningún tipo de mensaje erróneo a los ciudadanos, de mensaje de confianza excesiva o de romper con las medidas sanitarias. Y esto ha provocado un falso dilema, que ahora se vuelve una oportunidad, pero ha provocado un falso dilema como si mantener el sistema de control, los check and balance, con el respeto a principios básicos, a los principios básicos de la democracia moderna, como la transparencia, fuera no una ventaja para la mejor gestión, sino un obstáculo, como si la labor de los parlamentos fuera una especie de palo en la rueda de la gestión que el Ejecutivo necesitaba para poner solución de una forma rápida a la crisis. Y yo creo que esto es un gran error y es uno de los peligros que los parlamentos tenemos que reivindicar, y hoy lo han hecho ustedes muy bien, explicando muy bien la labor, pero el parlamento no es una dificultad para la gestión democrática, no es una dificultad para la mejor gestión, porque podríamos quedarnos con la sensación de que con un parlamento débil se gestiona mejor y nada más contrario a la realidad. La realidad es que solo los parlamentos fuertes permiten una buena gestión y todos ustedes tienen experiencias perfectas. Por eso el parlamento no puede asumir, en mi opinión, un lugar, un segundo plano en situaciones de especial tensión social, como algunos han pretendido durante estos tiempos. Una especie de déjame a mí que yo sé y ustedes quédense en un segundo lugar en un papel mucho más simbólico. Y digo esto porque, en el fondo, ese papel simbólico que algunos han querido reservar para el parlamento no es algo nuevo. Pero, simplemente, como ocurre con muchos otros aspectos de la sociedad y de la vida social y de la vida económica, el coronavirus puede acelerar. En una crisis como la que vivimos, en la que se cuestiona la representación y que, como consecuencia, entre otras cosas, ha explicado Moisés, de las nuevas tecnologías, hay una cierta sensación entre la sociedad que las cosas se pueden hacer directamente, sin necesidad de intermediarios. El Parlamento es una de las instituciones más cuestionadas. ¿En qué consiste el papel de intermediación entre los ciudadanos y las políticas? Y en ese cuestionamiento de la representación, en ese cuestionamiento de la intermediación, donde el Parlamento tiene que adoptar un papel proactivo para asumir una función real de intermediación, para dar valor a los ciudadanos, hay algunas posiciones que tratan de relegar al Parlamento a una mera posición simbólica, un papel secundario en el que no tiene verdadera capacidad de actuación. Como digo, esto es una de las cosas que, en mi opinión, se ha acelerado, al menos en algunos países, con esa sensación de encontrar el Parlamento como obstáculo y no como apoyo, como un verdadero elemento de fortalecimiento, no solo democrático, sino, como decía Moisés y han dicho muchos de ustedes en sus intervenciones, como una forma de mejorar la eficacia y la efectividad de las políticas democráticas y de las políticas sociales que están adoptando muchos de sus gobiernos con su apoyo. En ese contexto de reivindicar el papel básico del Parlamento en el sistema democrático moderno y de aprovechar el COVID como una oportunidad, hemos visto que los distintos parlamentos, y ustedes lo han expuesto muy bien, han adoptado distintas decisiones, ¿no? Desde mantener la actividad con normalidad, reducir su actividad a lo estrictamente imprescindible, a aquello que estaba vinculado solo y directamente con el COVID. Pero todo se ha mantenido con vida, ¿no? Desde el convencimiento, que creo que compartimos todos nosotros, que suspender el control parlamentario en estas circunstancias, además de políticamente cuestionable, sería constitucionalmente reprochable, ¿no? Ya que en estos periodos de excepcionalidad no se puede suprimir la actividad de los órganos del Estado. Es más, en ocasiones ha habido países que han otorgado, como decía, han reforzado los papeles del Parlamento para mejorar esta situación. Y para hacerlo lo han hecho de formas muy distintas, ¿no? Pues intentando mantenerse todos, aumentando el distanciamiento, cambiando de sede. Me refiero a experiencias de otros países, no solo de la región. O reduciendo el número de asistentes, o estableciendo turnos, al menos para la votación, donde los asistentes se iban turnando para poder votar, pero siempre en grupos reducidos. Como decía Moisés, muchos han apostado por la tecnología y han tratado, gracias a la tecnología, adoptar distintas fórmulas que sirvieran para esto. Y yo creo que esta es la segunda oportunidad. Si la primera es una oportunidad de reivindicar el papel del Parlamento como herramienta de intermediación, la segunda es precisamente aprovechar la crisis para consolidar estos avances que de la mano de la tecnología se empezaban a desarrollar en muchos de los parlamentos de la región. Yo he tenido la suerte de publicar en los últimos tres años tres libros específicos de buenas prácticas sobre parlamento abierto, sobre el impacto de la tecnología en el parlamento. Y estos parlamentos conectados que presentamos hoy tratan de ser un resumen básico de todo eso. O sea, son muchas las experiencias que se han puesto en marcha durante los últimos cinco años en los parlamentos de la región. Y creo, como decía al principio, que esto es una oportunidad. Y no es una oportunidad, como dicen algunos, de convertirlo excepcional en normal, porque sería un error que de repente asumiéramos que la mejor forma de funcionar de los parlamentos es a través de la vía telemática. Pero sí que es una buena oportunidad de acelerar los procesos de cambio que ya habían comenzado. Procesos de cambio que afectan a los equipos, que afectan al personal humano, que afectan a la propia formación de los parlamentarios, al propio marco normativo. Y que, aprovechando que de una forma forzada se han tenido que implementar de una manera rápida y ponerse en marcha, pues se podrían consolidar en el post-COVID para que, al menos en el ámbito democrático, la crisis nos dejara esa buena herencia. Y, en tercer lugar, como decía, asumir una oportunidad para replantear el papel de la comunicación, que es lo que tratamos de hacer con esta guía, el papel de la comunicación en el Parlamento. Si asumimos que la pospandemia necesita el parlamentarismo más que nunca, como he dicho al principio, porque solo el Parlamento puede ofrecer la transparencia, la pluralidad, el consenso, el acuerdo, la colaboración, e incluso el complemento de la participación ciudadana, que hoy más que nunca necesita la política en muchos países para no dejarse llevar por la división, por la polarización, por el enfrentamiento que está provocando la crisis, si el Parlamento quiere asumir ese papel no solo simbólico, sino real del representante de la soberanía nacional y el lugar donde se forma la voluntad nacional, el Parlamento tiene que aspirar a ese liderazgo democrático. Y para aspirar a ese liderazgo democrático, como decía, igual que las tecnologías de la comunicación han sido claves para mantener el Parlamento en funcionamiento, las tecnologías de la comunicación, en general la comunicación va a ser clave para desempeñar ese rol de liderazgo del que estamos hablando. En ese contexto nació este libro, en ese contexto nació este libro, que es en el fondo también una buena muestra de lo que supone la colaboración, la participación, como ha explicado Moisés, más de 13 autores, siete países diferentes. Y yo creo que la comunicación es un elemento esencial para recuperar esa crisis en las instituciones que si ya venía muy tocada antes del COVID, ahora ha quedado por los suelos, por decirlo de alguna manera. Si el entorno antes era cambiante, ahora es impredecible. Y ahora más que nunca es necesario conocer la sociedad, acercarnos con empatía, seguir trabajando con los medios, crear canales de comunicación directa, abrirles las puertas de verdad en vías de transparencia, de colaboración y de participación para que los ciudadanos sientan el Parlamento como algo propio. Y fundamentalmente entender la comunicación como una herramienta en servicio de un fin, no como un fin en sí mismo. Muchas veces en mis estudios durante estos últimos diez años he visto como los parlamentos y los parlamentarios especialmente entienden la comunicación con un objetivo muy concreto, que es el de reivindicarse, el de poner de manifiesto el trabajo que están haciendo. Sin embargo, no enfocan la comunicación, en mi opinión, desde su perspectiva estratégica, como ha explicado alguien de los que han intervenido antes. La comunicación es el mejor instrumento para conectar con los ciudadanos, es el mejor instrumento para hacer los parlamentos más democráticos. La comunicación no es una forma de enseñar lo democráticos que son los parlamentos, sino que es una forma directa de hacer los parlamentos democráticos. Y solo si entendemos esto así, solo si entendemos la comunicación como instrumento y no como un fin en sí mismo, como un fin electoral o como un fin de popularidad, sabremos ser capaces, en mi opinión, y eso es lo que tratamos de hacer en esta guía, de sacarle a la comunicación todo el partido que puede dar a una institución parlamentaria. Tenemos que asumir que la democracia se enfrenta a un reto sin precedentes y, como decía el secretario general Magro, nunca el parlamento ha sido más necesario. Con esta guía lo que tratamos es de darles algunas pistas, algunos trucos y cosas especialmente súper concretas, desde un plan de comunicación de un parlamento hasta las técnicas de entrenamiento que pueden seguir los funcionarios, los parlamentarios para que el parlamento pueda desempeñar durante los próximos años ese liderazgo democrático que se merece y que tanto necesitan las sociedades de la región. Muchísimas gracias.